donde había ocurrido un derrumbe, una luz de tierra y había dejado ya soterradas al menos 25 viviendas. Vamos a escuchar precisamente un relato de las personas que salieron afectadas tras esta situación. Repetimos de lo que ocurre en las verapaces de nuestro país. Buenas tardes, aquí transmitiendo en vivo desde la aldea Quejá. La aldea Quejá acaba de derrumbar una gran proporción de tierra en la parte de arriba de la localidad de Quejá. Se han quedado soterrados varias casas. Es urgente, urgente. Se han quedado soterrados varias casas. Se desplomó una parte de cerro en lo que es de la aldea Quejá. Y es bastante peligroso acá. Necesitamos que las autoridades traten la manera de venir a ver lo que está sucediendo, lo que es en la localidad de la aldea Quejá. Ahorita voy a tratar la manera de dirigirme, enfocarle un poquito lo que está pasando. Bueno, es bastante lamentable. Hace un instante se escuchó un gran retumbo. Se escuchó un gran retumbo y no se sabe, no se sabe si han perdido vidas. Qué lamentable lo que... Y qué lamentable es una gran proporción de derrumbe que se ha venido. Hay varias casas soterradas. Hay varias casas soterradas. Ahorita nos dirigimos allá. Espero que pueda compartir esa publicación. Aquí es una gran tragedia. Es una gran tragedia que se está viviendo acá. Es urgente. Urgente. Qué lamentable. Por favor, se han quedado soterradas varias casas. No sabemos si hay sobrevivientes. Qué lamentable. Hasta aquí. Este vecino realizaba una transmisión en vivo a través de las redes sociales, pero donde se escuchaba justamente agitado, tratando de correr hacia el área para recabar mayor información, pero sobre todo para articular esfuerzos y tratar de ayudar a las personas que probablemente han quedado soterradas en ese lugar. También hacía el llamado importante a las autoridades a verificar porque se habla de 25 viviendas que han quedado completamente soterradas en Aldea Queja, en San Cristóbal, Verapaz. Esta información está en desarrollo. Nosotros estaremos haciendo ya el contacto necesario tanto con nuestro corresponsal y con las autoridades para que nos brinden más detalles de lo que ocurre en esa área.